En su discurso de orden como parte del inicio de las actividades del aniversario del Gobierno Regional de Lima en la Plaza de Armas de Huacho, el Gobernador Regional Ricardo Chavarría ratificó su compromiso y decisión de trabajar de manera transparente, eficiente y con resultados para encaminar a la región hacia un desarrollo integral y sostenible. En tal sentido, Ricardo Chavarría sostuvo que se vienen obras y proyectos de impacto que no se han ejecutado en estos últimos 16 años y en esa línea se requiere que todos participen en aras de lograr un cambio con miras a brindar una excelente calidad educativa, óptimos servicios de salud, innovar en el sector agricultura y potenciar la seguridad ciudadana. Y el día de hoy quiero iniciar a decirle nuevamente de que trabajaremos por ese desarrollo, por ese cambio, por mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. No es fácil al principio. Por mejorar el servicio de salud en todos los hospitales, por mejorar la agricultura. Seamos una región evidentemente agrícola y por lo tanto tenemos que trabajar directamente con los agricultores del campo. Tenemos que mejorar también la seguridad ciudadana de nuestra región. Somos una región con alto índice delincuencial a nivel nacional y eso nos preocupa por supuesto y por ello últimamente se ha entregado a la provincia de Barranca 106 efectivos policiales y de entre pocos también seguiremos incrementando efectivos policiales en todas las provincias. De otro lado, el titular de la región Lima recibió el reconocimiento público de la Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos Voluntarios Huacho, número 20, además de la imposición de la medalla insignia institucional denominada Honorísimo Capitán CBP, Néstor Garavito Fonseca. La distinción entregada al gobernador regional fue inmérito a su valiosa contribución a la institución, lo que ha mejorado las condiciones de los hombres de rojo, quienes están siempre prestos a atender las emergencias y salvar vidas. ¡Gracias!